¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estás escuchando a DJ Santiago Deja en casa a tu amiga Mejor ven sola Nos vemos en la noche En Bora Bora ¡Suscríbete al canal! Yo sé que tú, 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 tú Quieres que te haga de fuerte Que te abra la bomba Y te toque lo ven Si es que no hay tanta diferencia Entre hombres y mujeres Marca mi número Te daré lo que quieres Nos vemos esta noche Mejor ven sola En Bora Bora Marca mi número Te daré lo que quieres Nos vemos esta noche Mejor ven sola En Bora Bora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy viviendo un sueño Y eres parte de ello Quiero bailarte lento Sentirte dentro, muy dentro Quiero navegar En tus labios naufragar Imaginar ¿Cómo será? Beso tuyo Amor, déjase orgullo Beso tuyo Me leas tan a tu amor Amor, déjase orgullo Amor, déjase orgullo ¡Suscríbete al canal! 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 Y tu cintura es más grande, y tu cintura es más grande Que no pensar es en la ciudad Tu cuerpo me lleva a una fiesta de tambores Tus piernas están llenas de gaitas y pregones Tu cuerpo me lleva a una fiesta de tambores Y estás escuchando a Billy Santiago Lléname de tu ritmo, lléname de fe Tu cuerpo me lleva a una fiesta de tambores Tus piernas están llenas de gaitas y pregones Sabías que eres mi bailarina Y solo tú te mueves con la verdad Que nunca ha existido una mujer tan niña De labios azules y corazón de cristal Y tu cintura es más grande, y tu cintura es más grande Que no pensar es en la ciudad Tu cuerpo me lleva a una fiesta de tambores Tus piernas están llenas de gaitas y pregones Sintiendo tu respiración No puedes negar esta llama Quiero abrazarte al despertar No sé ni cómo leer este mapa Que me da pistas de lo que soy Ahora me veo Ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento es tensa Todo empezó con una canción Yo voy a empezar con una canción Yo voy a empezar con una canción Me gusta cuando bailas así Sintiendo tu respiración No puedes negar esta llama Quiero abrazarte al despertar No sé ni cómo leer este mapa Que me da pistas de lo que soy Ahora me veo Ahora me veo Ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento es tensa Todo empezó con una canción Todo empezó con una canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!